Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, hoy estamos aquí de vuelta en otro vídeo de posibles fichajes y toda la actualidad del mundo del fútbol Perdonad por estar bastante inactivo, pero entre exámenes, que me falla el wifi, que no tengo tiempo He tenido que abandonar un poquito el canal, pero he vuelto, he vuelto y no lo voy a abandonar porque la familia que hemos hecho aquí me parece alucinante y la quiero seguir manteniendo Dicho esto chicos, empezamos con la noticia de Marcus Rashford, que ya sabéis que le quedan dos años de contrato Pues podría ser chicos, de que finalmente Marcus Rashford renovara y siguiera en el Manchester United Y eso provocaría de que equipos como el Barça no podrían ficharlo Ya sabéis que el Barça en su día también se estuvo hablando de un posible trueque junto a Coutinho También el Madrid, es decir, se está hablando, 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 hablando y hablando Y la verdad que bueno, simplemente por el momento son especulaciones Lo que sí, ya veremos como avanza todo este tema, como... tranquilos que aquí en el canal os informaremos de todo Porque seguimos con el tema de James Rodríguez, en Alemania lo quieren, parece ser de que bueno, tendría bastantes oportunidades de quedarse en Alemania Pero James no quiere quedarse en Alemania, quiere volver al Madrid Pero el Madrid parece ser de que no lo quiere Así que estamos aquí en un bucle en el que él sí quiere, su representante también, el otro no, el otro sí Esto es un bucle el cual está provocando chicos, lo dicho, que no se sepa que va a pasar con James Rodríguez Pronto os informaremos del futuro del colombiano, todo aquí en el canal Porque seguimos con Hazard, el cual ha hablado de que bueno, finalmente ya sabéis que se le está vinculando con el Madrid Se le está vinculando con muchísimos equipos, pues tranquilos porque parece ser de que Hazard Básicamente hablará de todo al final de temporada Cuando acabe pues la temporada y los objetivos que tiene con el Chelsea Que es clasificarse para la Champions y todo eso Pues ahí ya hablará Hazard de su futuro, qué hará y demás Aunque ya se sabe más o menos dónde irá, por cómo está reaccionando Sarri, por cómo está reaccionando pues varios dirigentes del Chelsea Y de que están buscando pues una alternativa por si acaso Hazard finalmente se marcha Dicho esto, simplemente espero que os haya gustado el vídeo No, porque nos falta la noticia de Gareth Bale El cual pues bueno, muchos diarios británicos Ya sabéis que lo están poniendo en la órbita del United, en la órbita del Tottenham, en la del Chelsea Ya bueno, lo están metiendo por todas partes Gareth Bale es el hombre que más fácil tiene para salir del Real Madrid ahora mismo Le están abriendo la puerta pero de par en par Y eso está provocando de que bueno, el precio del jugador baje un bastante Ha bajado hasta incluso los 70 millones de euros Al menos esto es lo que especulan desde Inglaterra Ya sabéis que bueno, esto el Madrid se la sopla realmente en pocas palabras Lo que cueste Gareth Bale para el mundo Si ellos quieren sacar 150, te van a pedir eso Pero como no van a llegarle ofertas, van a tener que básicamente reducir Veremos, veremos chicos cómo irá todo esto Veremos qué sucederá Si finalmente el Madrid, pues bueno, se acopla a los 70 millones de euros Que al menos están poniendo así el mercado en Inglaterra O tendrá que decir, mira, yo de 150 o de 100 millones no bajo Y entonces aquí ya empezar a negociar Veremos, veremos lo que pasará Bale será metido en un trueque Bale será pues pronto lo veremos chicos aquí en el canal Espero que os haya gustado un montón el vídeo Dale like, suscríbete, activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo chicos Adiós, perdonad por estar bastante ausente Pero ya os digo, volveré a tope Nos vemos, adiós